Ya estamos cansados, bueno, me comuniqué con ustedes para ver si nos escucha alguien, porque me cansé de ir al municipio, de llamar a Defensa Civil a todos lados y nunca me dieron una respuesta. Llamé a la municipalidad, me dijeron que iban a venir por ayuda de nosotros, nunca aparecieron, me acerqué el lunes otra vez, hice un reclamo, me dieron un número de reclamo. Lo que nosotros queremos es que nos ayuden, nos escuchen, que vengan a destapar la zanja, a que mejoren la calle, porque acá si viene una ambulancia no para, un remis no lo podés tomar acá, es un cráter lo que hay allá, después creo que van a sacar imágenes. Y bueno, necesito que nos ayuden, que alguien nos escuche, que el intendente de Moreno, como prometió una vuelta caminando por las calles, que iba a faltar todo Moreno, nunca nos prometió y nunca lo cumplió y no lo va a cumplir. Verónica, ¿qué barrio es este? Loma Verde, Loma Verde Trujuy. Y se están inundando porque vemos que hay como una especie de defensa para impedir el paso de agua. Sí, yo tengo imágenes, después te las voy a pasar para que vos te las lleves, nos inundamos hasta arriba de los tobillos, un poquito más, llegando a la parte de la rodilla y pedimos ayuda y nunca una respuesta de nada. ¿Tu caso en particular porque tenés un nene con problemas respiratorios? Sí, dos noches seguidas vengo llevándolo al hospital para que lo saquen adelante porque se le cierra la garganta, es alérgico a la humedad. Y bueno, no encuentro solución, no sé si hoy voy a llevarlo a la casa de mi mamá para que se quede ahí que no hay tanta humedad como la mía y que no se me enferme seguido y salir corriendo a la madrugada porque ya te digo, tengo que tomar colectivo porque Remi no entra. ¿Tampoco hay luz? Luz, la cortan, la vuelven a poner, la cortan, la vuelven a poner, te queman todo y nadie se hace responsable, ¿entendés? Alejandro, bueno, y vos, víctima de la inseguridad, ¿qué pasó? Y bueno, el 23, juegue 23 de la madrugada, me entraron acá a mi casa, unos pendejos que vienen acá a una cuadrada y media, todos los conocen acá, los conocen todos, y bueno, me agarraron, me apuñalaron y me llevaron todo, encima que me rompieron todas las cosas adentro, la mesa, los vasos, las copas, me robaron la garrafa, la tele no me la llevaron porque no salía por la ventanita de acá, pero me llevaron el equipo, me llevaron el equipo, el DVD, me llevaron lo que pudieron, se llevaron, ¿entendés? ¿Y por dónde entraron? Por acá, por acá, que ahora le puso una rejita que le puso mi cuñado, y entraron por ahí, me agarraron, me llevaron las cosas y bueno, encima yo tenía que ir a hacer la denuncia, a la comisaría yo no me podía mover, mandé que me trajeran un patrullero para ver si me podían llevar, y me dijeron que no, que tengo que ir yo personalmente, que el patrullero está para otras cosas, y bueno, así que tuve que esperar hasta el fin de semana pasado, que recién me pude levantar un poco y caminar. ¿Son banditas de pibes de acá del barrio? Sí, son bandas de pibes de acá del barrio, que ya han robado a un par de gente y ya los conocen, ¿entendés? ¿Son menores? Sí, aparentemente son menores, pero a mí me han apuñalado, ¿ves? Acá pueden mirar, tengo la apuñalada acá, todavía no me sacaron los puntos, me apuñalaron acá, tengo todo, y nadie hace nada, ¿entiendes? Y te da mucha impotencia. Y te da mucha impotencia, ¿viste? Porque yo tengo una nieta, ¿viste? Mi nieta tiene un año y tres meses, que está durmiendo ahora, y no puedo, yo no puedo salir a trabajar, no puedo hacer nada, porque ahora primero que no puedo hacer esfuerzo, ¿entiendes? Y segundo, que si yo dejo a mi hija y a mi nieta acá, que me vienen a visitar ellos, porque ellos no viven acá conmigo, ellos cuando me voy a trabajar, si les llega a pasar algo, ¿quién se hace cargo? ¿Hace mucho que vivís acá en el barrio? Yo hace 14 años que vivo acá en el barrio. ¿Y antes la situación era así? No, antes no estaba tan jodido, ¿entiendes? Ahora a los pendejos hoy en día no sé a qué le pasa, no sé qué es lo que tienen. Pero hoy en día no lo podés ni siquiera mirar a los pendejos, porque te sacan, te pegan un tiro por cualquier gilada, te pegan puñalada, o te caen entre cuatro o cinco guachos, ¿viste? No le podés hacer nada de más, ¿viste? Por el asunto de que lo protege la ley.